La honra y la gloria en esta preciosa tarde Gracias Señor por la habilidad y por el esfuerzo de la Corporación Municipal Señor Seguramente hay alegría en muchos corazones Solamente te pedimos Señor Esa sabiduría que viene desde lo alto Tu palabra dice el principio de la sabiduría es temor a Dios Por lo tanto Señor en esta preciosa tarde Honramos tu santo nombre Gracias Dios por lo que has permitido Realizar hasta este momento Señor Oramos con todo nuestro corazón Bendice la población de Pazum Señor Ayúdanos para estimar todo lo que tenemos Padre Dios bendice desde los más adultos Hasta el más pequeño Señor Para cuidar nuestro parque Para cuidar el campo santo Señor Que tanto se ha hablado Señor Que es el lugar del descanso para todos nosotros Nuestro Dios Honramos entonces Tu glorioso nombre Y que es el nombre Señor Y que es el nombre Señor Debe ser la persona clave para nuestras vidas Jesús El que murió en la cruz del Calvario Murió por todo Señor Gracias te damos En el nombre del Padre Del Hijo Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor ¿Por qué no darle un aplauso a Dios? Él lo merece todo A Él Sea la honra La gloria Con los siglos De los siglos Amén Que el Señor les bendiga Feliz tarde para todos Amén Amén